¡Suscríbete al canal! Pero, me temo que será como buscar una puta aguja en un pájaro. Quizá Troy sepa algo. Eso es el escenario nuevo chulísimo, eh. La verdad que el escenario nuevo mola un montón. A ver... Camden, ¿me oye? ¿Grain? Sí, sí, le oigo. ¿Qué ocurre? Estoy en el sector cero. ¿Está Jade con usted? No, aún no ha podido llegar hasta mí. No es fácil, ya sabe. Tuve que aislarme del exterior por los matones de Rice. Ahora que lo mencionas, ¿está usted bien, doctor? Atrapado en mi laboratorio, pero a salvo. ¿Viene para acá? Aún no, doctor. Tengo que encontrar a Jade y recuperar la investigación de Cere. Después iré a buscarle. Bien, aquí le espero. Mucha suerte, Crane. Vale, me parece... Muy interesante. Ah, que este le puedo matar con la... No, por una galleta. Vale, no había una caída. No. Un cohete, ¿qué era eso? ¿Qué oigo ruido? Como un cohete o algo. Pero no lo veo, ¿eh? Ahí vamos por parte. Misiones. Argas. Esto no me lo marca. En el mapa. A ver. Vale, me lo marca. Ah, mira, 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 mira. Aquí ha caído. Suministro aéreo. Vale. Esto no me lo marca de momento nada. Voy a hacer una cosa. Voy a liberar casas. Y después... Aquí tu suministro aéreo. Pero ¿esto qué es? Ah, vale. Entonces de aquí puedo volver, entiendo yo. Vamos a poner suministro aéreo. Vamos a organizarlo. Sin matarme, ¿vale? Uy, macho. Sin matarme, digo, pasa. No, no, no. No, no, no. Ya que... Hostia, me queda. Ya no, no. ¿Quién pide algo, no? Epa, ya no. ¿Qué pasa? Y esto aéreo hacia arriba, ¿no? Ah, ya están aquí esta peña. Joder, macho. Así que van rápido, ¿eh? A ver. Uno menos. Dos menos. Ah, aquí hay peña, ¿no? Uy. Bueno, son mucho más que antes. Ya han armado encima, ¿eh? Los cabrones. Hostia, que me ha pegado bien, ¿eh? A ver, que de algunos ya están todos muertos. No me digas encima ahora. Tengo que abrirlo. Oh, oh. Ahí hay un zombie. Corre, corre. Corre, corre. A ver. Hostia, que estoy un poco jodido, ¿eh? Vamos a coger la espada. Pero, ¿qué es así, eh? O sea, que ha subido la espada. A ver, que ha subido, que ha subido. A ver, que hay otro. Vamos a brincarnos un poquito. Vamos a volver. A ver, que hay alguien que rescatar. Joder, que hay gente macho. ¿De qué ni tengo que rescatar? Es que veo a alguien que tengo que rescatar, pero no sé de quién. A ver, que estaba recogiendo yo un suministro, ¿no? Vamos a lo que está. Vale, ahora, pues lo que veo, los suministros estos, de la zona esta. Vale, ya encima se me ha quitado el camuflaje. No, no, no. Joder, ¿por qué te he enganchado ahí? Vamos a hacer algo intenso. Aquí hay petalito, petalito, petalito. ¿Por qué no me lo he quemado? Buah, qué calentro va. No. A ver, ahí hay algo más. Mira, mira, mira el corredor. Mira aquí a lo que me analiza. Mira, mira, mira. Sí, 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 mira, sube, 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 sube. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Qué gritan? ¿Qué gritan? ¿Qué gritan? Mira, gritan. ¿Qué es la chica? La máscara. ¿Qué es la chica? O sea, cuando empieza a la chica, se hace más brillante. Vale, macho. ¿Qué dolor de la nariz? ¿No tiene? A ver, ¿otro? ¿Esto qué es? Mira, este como por qué. ¿Qué haces? Si no me vas a pillar. Vale, a ver, he cogido un suministro. Mirándolo cómo va. A tope. Ah, vale, que va a saltar bien. Mira, sí más excepción. Vale, vamos a por partes. Suministro, he cogido uno. Aquí hay otra caja de suministro. Que por lo que veo... Vale, voy a pasar esta caja de suministro. Me voy a ir directamente. ¿Esto qué es? La misión, ¿no? No. Ah, espérate, que puedo volver a un lado. Entiendo. Vale, vamos a la misión principal. Vale, y la misión principal me marca... Pues el mismo sitio. Bueno, o sea, vamos a hacerlo. No, 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 no. Vale, he hecho una cosa muy rara. He hecho una cosa muy rara. Esta forma de matar es la hostia, eh. Vale, ya, esta forma de matar es la misma. Vale, entonces tengo que ir aquí arriba. Bueno, ya. Dios, que hostia, me he pegado. He perdido un montón. Pero cuando llevo un día sin jugar o día, y así me olvidaba los botones, ¿eh? Me olvidaba cuál es el de aquí. Ah, bueno, mirá, quedó. ¿Cuál es el que hace la boltereta para no sacar mucho daño? ¿Cuál es? Si puede encharlo No me voy a dejar así Joder, mira, mira, me he vuelto a hostear otra vez Esto es Esto es lo más grande Bueno, a ver si es aquí Hola, eres Crane, ¿verdad? Sí, el mismo A ver, la guardilla es arriba, entiendo ¿Cómo entro por aquí? Yo te ayudo, casi he logrado romper el bloqueo de las comunicaciones Ven, saluda a Troy Soy Kay Crane, me alegro de poder ponerle cara a tu voz Tiene la cara un poquito Estás buscando a Jade de Mar, ¿no? Sí, sí, ¿la has visto? ¿Tienes idea de dónde está? Tampoco queda mala cara esa Jade, soy Troy, ¿me recibes? Te recibo, Troy Jade, soy Crane Escucha, sé que vas a ver al Dr. Camden Pero su clínica está rodeada de zombis y matones de Raiz Deja que vaya a ayudarte Crane, aléjate de mí Cuando oigo tu voz, lo único que veo es a mi hermano Por favor, escúchame Verás, el Sai me contrató ¿Sabes? Se suponía que debía averiguar ¿A dónde envió Raiz ese informe secreto? Pero eso ya da igual Porque el ministerio contactó conmigo Iban a bombardear la ciudad Pero les convencí para que esperaran Querían esos datos que llevas encima Tenemos que hallar la forma de hacerles saber que los tenemos ¡Puto mentiroso de mierda! ¡Jade! ¡Jade! Nada, tensión en el reino La última vez que hablé con ella Estaba en la universidad Está al este de aquí Si hay algo de cierto En lo que dices Tienes que encontrarla Vale, ya que estoy aquí Voy a investigar un poquito lo que hay ¿Tú me das algo? No, no me das nada A ver Crane, una cosa más Raiz ha enviado varios pelotones de choque a la ciudad vieja Aunque solo llevan unas semanas Están causando muchos daños Se dedican a asaltar y a temorizar a los supervivientes Tienen órdenes concretas de Raiz para actuar de manera brutal A Raiz le gusta hacerse notar Cuentan con muchas defensas Además de su base, están usando dos puestos para almacenar suministros Por lo visto, ya tienen un buen botín No me vendrían mal algunos suministros Nos harías un gran favor ¿Dónde están los puestos? Uno en un edificio de oficinas El otro en la emisora de radio Quizá me pase por ahí Vale, a ver Venga, vamos a decirle que sí Yo ya he cogido suministros No se puede entregar nada a suministros Encontrar a Jade es una cuestión de vida o muerte Sí, que sí Esto es raro Esto que hay aquí Que si salto, subo Vamos a ver misiones Esto lo quito Suministro aéreo A suministro aéreo voy a pasar Voy a por este Vale Podría echar un vistazo a todo lo que hay en territorio Pero bueno, voy a por este misión No, por aquí no puedo con decir Así es, porque hay una tirolina ahí muy chula Ah, joder Vale Vale Subinistro aéreo va por aquí Hostia, hostia Pero qué pasa, tío Bueno, no me hagas 590 ante periodo Me oye alguien Soy Dawood Estoy con un niño pequeño Necesitamos ayuda Joder, macho Me han mordido Me estoy transformando Por favor Estamos en un bloque de apartamentos Frente a la obra abandonada del distrito Esquina Se lo suplico Ayuden a mi hijo Espérate No me queda claro A ver, ¿tú eres la moneste? Ah no ¿Usted es Crane? Si le puede demostrarlo Se las daré Vale ¿Y cómo puedo demostrarte que soy yo? Salga afuera y demuéstreme lo rápido que es Mi padre decía que no había nadie más rápido que Crane Así que dese mucha prisa, señor Bueno, me voy a poner mal a correr Bueno, estoy diciendo que algo me da un poco de correr ¿Y el que estaba llorando? ¿Quién es? Que había que se le haya mordido Que no sé qué historia ¿Qué me hice? A ver, ¿el Yamu de esto dónde está? ¿Está cerca o está lejos? Bueno, mira, está aquí cerca también Vamos para allá Y de paso libero esta área Pues esta vez si es capaz Pásima siempre ventana Que me parece Que sí Bueno, ahí no, suma La hecha a los dos Crane, aquí Troy Adelante Troy Estábamos hablando sobre cómo eliminar las interferencias de la radio Y Xavi ha tenido una idea Él se encargará de eso mientras tú buscas a Jade Hasta luego, Crane Y si me dejas que te dé un consejo Procura evitar a los infectados ¿Entendido? ¿Qué haces loco? Joder, qué sorpresa Que me abone, eh Abre el armario y me salió un infectado ¿Esto qué es? Chaval ¿Esto qué es? Me ha pasado nada Vamos a ver Vamos a ver si aquí hay un delzonte Abre, vamos primero a por lo de... Es que aquí cerca tengo... A ver Es que de camino tengo esto, eh Puesto de raíz Vale, es este Vale, aquí parece que hay mucha peña Voy a intentar a ver si puedo entrar por aquí Me veo agua O sea, me lo estoy a entrar más arriba, no tan abajo Perfecto Vale, está todo Fijaros, está todo como está, eh No, no, no Estoy tan preguntando A ver, no, a nivel de agilidad No, no, no ¿Esto qué es? Casi loco Joder, está todo lleno de zombies Venga A ver, aquí hay alguien Mira, ¿te ayuda? ¿Está muy lejos o qué? Bueno, muy lejos, muy lejos Bueno, está Bueno, aquí hay peña Y yo qué coño sé Cállate y escucha Joder, me he quedado sin flechas Esto es de broma Vamos a ir por parte Ya que chegué arriba Me voy a cargar a mis amigos No, yo qué sé Los de Rise O sea, acá hay A ver Por esto que es Esta pene O sea, madre Vale, pero aquí hay peña que necesita ayuda Pero no sé quiénes son Ah, son estos Hostia, me estoy quedando Gracias Vamos a ayudarlo Pero con algo chulo Con eso Hay que darle un poquito Ay, ay, ay Hostia, este es gigantesco Que es una mole Oh no Oh no, que trabajo Que trabajo Ya, como subía El amigo ¿Esto no muere o qué? No muere No muere, eh Estoy metiendo con el fusil Y no muere A ver, a flechas Eso va Vete pa' abajo ya, coño Vale, ya, ya Vamos a con fuego Si va, no Mira, flechas Eso sí hace Daño Mira que me tire Pero que tiras Que tiras Si no llegas Pero ya ha muerto Ya ha muerto ¿Y esto qué es? ¿Que he salvado a alguien? No, no se va Ahí están todos reventados Joder No, no Me está saliendo mal Me está saliendo mal La ayuda Así Me están moviendo Todo por el camino Y aquí Este ya Te he intentado ayudar Macho Pero al final Se va a mover Este Guau, este es gigantesco Este amigo Era gigantesco Este amigo Era gigantesco Vale Uno de Ray Ha muerto Pero estos dos Eran de los buenos ¿O qué? Vale Este era de los buenos Buah Está súper complicado Salva la gente Ahora Está súper complicado Salvar a gente A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a organizarnos Vamos a Al puesto De Ray A ver A ver si lo libero A ver si lo libero A ver si no me cago Un bala Me he puesto ahí Así El tonto Ah mira Que me viene mejor Ya estoy al lado Voy a empezar A entrar De arriba De abajo Vale Veo trampas Y todo Y todo Perfecto Vale 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 A ver Si no me ve Ahí tiene que haberlo Si no me ve Lo reviento Porque lo mató A ver A ver si es capaz O aquí me ve No me ve No me ve A ver si es capaz De matarlo A los zorros A los ninjas Vale Vale Ahora me he puesto aquí Vale Hay tres Por lo que veo En el mercado Ahí trae un minuto En cada esquina Este es lo que puedo hacer Esperar Que se dé la vuelta Y ande un poco Y lo coja por detrás Si no anda Sube yo Perfecto 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 Vale Uno ha caído Buah Es que hay varios No hay donde está Esta gente Ah Los ojos abajo No hay nada Aquí interesante Vale Creo que es Abajo Ah Mira Aquí hay uno Aquí hay uno Chaval Aquí hay uno No hay alguien Aquí No Ni nadie Aquí hay Esto es lo que hay Vale Esto es lo que hay Que te han perdido Esto es lo que hay Vale Ya he visto Que en la planta De abajo Si hay gente Vale Vamos a hablar Aquí había una caja Y esto Claro que tiene una caja Difícil No pasa Vamos a cambiar La espada corta esta Vamos a cambiarlo Por el machete militar Perfecto Aquí hay nada que recoger Pero aquí arriba Hay otra cajita Y aquí arriba Hay algo No hay arriba No hay nada Ahora me con cuidado Que aquí abajo Había un pavo A ver Y aquí hay más gente Aquí abajo Si yo me pongo Mira Aquí no Hay aquí Vale Creo que son dos En cada planta Me parece Me parece Que son dos En cada planta Ahí hay uno Pero voy a coger A este Vale A este Ya voy a por este Primero Vale Perfecto Han muerto Como Dios manda Tú también Qué bonito Como mueren Vale Ahora Seguramente Y abajo Hay cosas Que me he dejado Pero luego Los voy a investigar De momento Voy a intentar A ver si puedo Para abrir la puerta Mira que hay cositas Esos baúles son más chulos Que los otros Vale Hay algo que pueda saltar Esto es la pura Con clave Vale 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 Entonces aquí No hay nada más Vale Entonces hay que bajar Sí o sí Voy a tener cuidado Por la ventana A ver si me veo algún colgado Esto Es que lo mejor Ha sido Entrar por arriba Porque abajo Estaba todo lleno De algo eléctrico Bueno Había Y encima Arriba Están todos Desprevenidos Mirando Hacia abajo Así que Así Lo Voy a Voy a Coger Al bala S No se me ha dejado Tampano No se me ha dejado 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 funciona, entonces es que la única entrada es la de arriba, creo que haya más gente porque aquí ha sido muy fácil. Vale, aquí ya hay más chichas. Vale, y se ve más gente abajo. Joder, ¿me había conseguido o qué? Vamos, qué tonto he sido. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Guau, qué tonto. Que en vez de darle al zoom, le he dado al gancho. Muy malo, muy malamente. Vale, pues ya está. Qué paquete he sido. Ah, y encima están ya todos ahí preparados. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Venga, sumaros. Sí, ¿cuál? Guau, qué buen tono es, gente. No pasa nada, porque toda la gente que hay ahí me lo he cargado. Ya vamos. Vale, se acabó demasiado disparos gastados para cargarme. No pasa nada. Vale, aquí arriba hay uno. Ahí lo veo. Algo disparo cerca, mira, mira, esta boca no me lo me busques, este malo, vale, aquí hay uno, miralo, 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 miralo ahí, recargando, no recargué tanto, me tiré a reventar, vale, ya tres han caído, tres han pato, no os veo, eh, no hay gente, pero realmente si estás armado no hay problema, no voy a abrir cerradura que me arrepiento, venga, entra, venga, mira, aquí lo he metido, aquí, tu cara, vale, este viene por aquí, viene por aquí, va a venir por aquí, ¿Qué ha pasado? ¿Estáis cayendo como moscas, no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Vale, aquí está abajo. Chavaret. Chavaret. A ver, servicios, algo interesante aquí, nada Aquí, aquí, aquí hay, aquí viene uno Aquí viene un amigo A ver, que pena, intenta coger por las espaldas, pero he ido muy rápido, ha sido el problema He ido muy rápido He intentado coger por las espaldas y me ha oído Vale, voy a sentar a la luz, que yo ya no tengo claro si me vengo a la luz o no O sea, no nos baño ni nada, ¿no? Interesante, esto ya ha quitado con todo Se me está ralentizando mucho, no sé por qué nada, ya hay un pavo no hay nada que coger, estoy investigando a ver si veo algo interesante que coger digo que veo que están todos mirando para donde estoy yo aquí hay unas 5 dolarías arriba hay uno arriba hay uno, ahí justo encima mía vale, vale me ha quedado uno arriba del todo creo yo vale, aquí ni nada me queda hecha si lo puedo coger por la espalda se va yo que va a haber más cosas aquí dentro pero además que hay tíos sueltos me refiero, ya pensaré a ver cosas para coger y... ah mira, en parís de ellos si esto es muy bueno pero por lo demás hay poca cosa tengo este que va a tener... que va a tener... que va a tener... que va a tener... que vamos a ir al amigo escopetita de verista No me he quedado sin bala. Me he quedado sin balas. Me he quedado ahí. Está buscando el tonto. Está buscando el tonto. Ah, todavía. Aquí al menos he ahorrado balas. Aquí al menos he ahorrado balas. Aquí al menos he ahorrado balas. Vale, ya está mi planta. Bravo. Ya está, ya está. Eso era todo. Bueno, no ha sido tan poco más complicado. Realmente... Si vas con armamento... Si vas con armas... de fuego... La verdad que tampoco es nada complicado. Joder. Joder. Vale. Vale, el inventario lleno. Yo tengo algo que me haga falta pico de escalador. Vale. Vale. Y aquí veo que hay. O rail puede de exporting hoy una encima. Vale. No sé. 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 Ay, no sé. Vale, interesante Bueno, nada, me ha subido arriba Que está el mapa Estoy reventando todo, no hay nada No, para arriba ¿Es arriba o es abajo? No, es abajo Sí, aquí Ah, vale, que he saltado a otra misión Aquí era lo interesante Vale, vamos a... Yo no voy a hablar, soy un eurbe No sé, un eurbe No, podría ser Vale, exacto A ver Vamos a ir a la que teníamos que ir antes Ah, ya se me ha quedado esto como sona segura Ya entiendo Vamos a ir a esto Ahí voy a ir a esta gente Luego Ahí, aquí hemos Vamos arriba No Va, aquí paso porque se me mal ha morido todo el paso No, no, no soy capaz de salvar a esta gente Con la velocidad que ellos necesitan Y gasto demasiadas balas No, no... No, pero... A ver... Sí, que pasa Eh... ¿Qué es? Te compro... Uy, la katana Pero no tengo nivel todavía Vale, voy a vender cositas Voy a vender... Esto. Esto. Y esto. A ver dónde está... A ver dónde está la mina. Si es que hay peña, aquí yo no puedo. A ver. Aquí hay la misión. Es un mucho ruido. A ver, esto es abajo. Joder. Es que no había, no había... Veo abajo un montón de movimientos de zombi para no me voy a caer ni ahí, concha. Joder. Joder, señor. A ver. 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 No era lo que yo pensaba. Yo pensaba que ya era parte de la misión de la ayuda este a no sé qué. Prega. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Entiendo que sabe por el Darwin este, ¿no? No voy a abrir nada a la cerradura de ningún tipo. Esto es malo. A ver quién sube por aquí. Dios, me ha tirado una de las manos, ¿verdad? Está para abajo. ¿Quién ha tirado una de las manos? Vale, a ver si era aquí lo del Darwin este de la ayuda. Vale, aquí viene, aquí viene un amigo. ¡Sammy! Soy el señor Crane. ¿Estás ahí? ¡Por favor, no me hagas daño! Joder, mucho, que se me ponen todas las que cierro la puerta. Ya está, se acaba. A ver... No, 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 cierro de cierro de cierro. A ver, Sammy, ¿dónde está Sammy? Que estaba tu padre aquí. Me ha cargado el padre, creo. Me ha cargado a tu padre, que estaba intentando matar a alguien. Me ha cargado el macho. ¿Dónde está el niño? Ahora, aquí está el niño seguro. Joder. Aquí está el niño, ¿eh? Bueno, no está. Aparte que no está el niño, no puedo abrir nada, así tiene que tener cosas seguras. Aquí. Sí, aquí está el niño. ¡Lárgate! ¡Déjame en paz! Tranquilo, chico. Eh, se acabó. ¿Estás bien? Mi papá enfermó. Dijo que se estaba volviendo como los otros enfermos y que no podía seguir protegiéndome. Dijo que si salía del armario me haría daño, pero que cuando enfermara del todo yo estaría a salvo, porque él no recordaría que yo estaba allí. Tu padre te salvó la vida. ¿Dónde se ha metido? Se ha ido, Sammy. Nadie pudo hacer nada por él. Ahora tengo que llevarte con tu madre. Ojalá hubiera podido quedarme con ella. Troy, aquí Crane. Adelante. Tengo aquí a un niño pequeño. Lo ha pasado muy mal. Le vendría bien un poco de cariño. Enviaré a alguien aquí en cinco minutos. ¿Podemos mandarlo de vuelta a la torre con su madre? Lo llevaré yo misma si hace falta. Gracias, Troy. Vale, perfecto. Ahora sí puedo coger cosas. Vamos. Ah, pues no. Pensaba yo que sí iba a poder coger cosas, pero no veo que pueda coger nada. Vale, no pasa nada. Vamos a ir... Vamos a liberar esta casa, ¿vale? Es que... Suministro aéreo. ¿Me da mal rollo suministro aéreo? A ver... Esto es suministro aéreo. ¿Está por aquí, no? Buah, qué paso. Están llenos de gente. Vamos a suministro aéreo, un vaso. Están llenos de zombis. Súper locos. El feo libera esta casa. Está en la casa. Hola, amigo. Adiós, amigo. ¿Qué haces hoy? Me pongo así de loco, hijo. Adiós, amigo. ¿Qué haces hoy? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues no sé qué tengo que hacer Va a descer arriba al menos Ah, deja para arriba No, según esto nada Segu... Ah, aquí joder Ya lo veo ¿Quién ha abierto la puerta? En modo loca ¡Dios! ¡Pero no puede ser! ¡Viva! ¡Joder! Y no sé ni dónde estoy, eh ¡Joder, macho! Buena pasada A ver, vamos a soltar cositas Vale, ya está bien Hay una cosa que a veces no entiendo Muero y de pronto aparezco en un sitio nuevo Pero aquí no hay donde haya muerto, ¿no? Vale, de hecho, sé dónde es Es la... Torre de arte Donde me encargan los amigos, era A ver... A ver... ¿Qué tengo cerca? Vale, aquí era donde la hay palmado Nada, fuera Ya está asegurado Da igual Ya esto da igual Vale, yo me haya hecho A ver, mata, mata que está cerquita A ver... Aquí... Mira pa' abajo, mira pa' abajo Vuela... Ya está cerrada... Hostia, como ha volado, eh Hostia, la amiga como ha volado Esta gente está aquí, ¿no? No... No... Qué susto Vale, alguien me ha tirado Tiene que haber aquí un gigante de esto Me ha tirado, o sea... Cierra, señora Vale, está cerca, la de hecho Si... No... 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 Por qué no subo de nivel... De combate ¿Nivel de potencia? Tienes... No supongo que ahora... ...hay algo mal A ver, esto está muy lejos, muy cerca, ¿cómo está el mapa? Ah, no, si es aquí. Estoy aquí justo. Bueno, supongo que ahora hay que estar aquí para un montón de enemigos. A ver. A ver, vámonos a desafío, no había sido ningún desafío. Vale, este. Vale, está afuera. Vale, está afuera. A ver, está afuera. Vamos a entrar aquí, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Vale, pues aquí no era tampoco Según esto es bajando Vale, que yo creo que te van a entrar por aquí Me ha ayudado. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Por aquí no hay todo nada Joder, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada No hay nada A ver si la acaba ahí Es por aquí pero no puedo entrar Que arrepiento No, 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 no No, no, no Por arriba No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no Stop A ver, nivel de potencia adquirido Vale, puedo soportar más daño Pues sí, me voy a coger este Soportar más daño Y al menos no me reviento cuando me caigo Bueno, eso no va con eso Hostia, ¿cómo entro aquí? Vale, hay alguien cerca que me ha... Que se me ve Alguien me ha visto Mira, mira, mira Este, este, este Vale, a ver La historia aquí es... Yo mi duda es ¿Cómo bajo? ¿Cómo entro? Despeja el puesto de la emisora de radio Ah, despeja Sí, sí, despeja Pero ¿cómo entro? Me ha encantado despejarlo Pero no sé cómo entro A ver Esto me marca aquí abajo Yo antes estaba aquí Nada, aquí no hay pantalones Nada, aquí no hay pantalones Joder Guaco, no sé cómo entrar ¿Será que no? Aquí está yo antes No tengo ni idea cómo entrar Vado aquí ¿Vadá el puesto de la emisora de radio o no? ¿Vadá el puro? ¿Vadá el puesto de la emisora? ¿Vadá el puesto de la emisora? Vale, no, no veo como entra. Aquí me metí yo antes y no había forma. A ver, eso que significa que se va la luya. A ver, tengo algo cerca. A ver. Pinta mal. Esto pinta mal. Y lo peor, que no sé cómo bajar. Tiene que haber alguna puerta o algo, porque fijaros, hay un pasillo. Hola, mira. Tiene que haber algún pasillo. Entre por algún lado. Es que no veo pasillo que entre por ningún lado. Si entra por debajo del agua. Vamos a estirar como un tonto y estar por debajo del agua. Estoy como un tonto intentando subir y estoy por el suelo. Puede ser, eh. Puede ser, mira, mira, mira. Esto tiene pinta, eh. Esto tiene pinta. Ah, esto era, chaval. Y yo como un tonto, ando puerta, pa' arriba, pa' abajo, pa'l otro, pa'l otro, pa'l de la moto. Y esto... No, nada, aquí arriba y pa' subir. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Me joda. Uy, uy, uy. Ehh, ¿por dónde entro yo? No me cuentes. ¿Esto es de broma o qué? A ver. Qué tal, ¿un poco por aquí? A ver, aquí falla algo. A ver, yo he entrado por aquí. Tiene que haber alguna entrada, ¿no? Pues nada, pues no era por aquí Joder, macho ese Bueno, tiene que haber algo cerca, ¿eh? Joder, susto Ay, qué brome Esto se coge, ¿no? Ya el zombie muerto Se ha quedado aquí el pajarito Joder, ¿pero dónde puedo entrar yo aquí? Aquí están los mediadores O como sean estos, los que vienen aquí Están chingados, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Lo he conseguido? No, no lo he conseguido Me he colado aquí dentro Pero aquí dentro no... Tengo que llegar a estas puertas ¿Pero cómo he llegado a estas puertas, chaval? Vale, encima veo a los amigos de la ajena Uy, que me veo una Uy, que me veo un amigo de la ajena Veo un chugo dentro Hostia ¿Qué hostia que me ha pegado? Hostia 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 un poquito de halva light o como se llame a ver como llego yo aquí no veo forma de llegar aquí arriba no, 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 no forma omana la única entrada es esta aquí arriba pero yo no veo, yo no veo la entrada no sé que sea esto no tú ¿Será por aquí, no? ¿Será por aquí? Se me suena que ya aquí está, ya. La única entrada que veo yo es esta, pero no hay forma de entrar aquí, ¿eh? Aquí no hay forma de entrar, no sé que sea de otro edificio cerca. Voy a mirar aquí, a ver si es que hay alguna llave de algún lado y estoy dando una vuelta. No soy tú y yo, que estoy dando una vuelta y esto lo que habrá aquí. A ver, estoy con la ciudad. No, 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 no tengo nada. Joder, no, no tiene nada. Aquí está vayante. No sé si esto tiene alrededor todo Estatuas de zombie Hostia que se suben arriba La gente o que Hostia con los amigos Se suben arriba y todo Hostia con los amigos Pero aquí estoy Vámonos de aquí que me van a reventar Vámonos de aquí que me van a reventar Hostia que están ahí arriba y todo Mira, mira, mira La esta pequeña Hostia van a saco Hostia los amigos van a saco Si, no he hecho su parada lo que tú quieras Pero esto no encuentro yo No encuentro yo la entrada A ver, esto que está aquí En la entrada A ver, se estará aquí abajo Joder, macho Voy a rodar No, 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 no No, no, no Se lo dejó. Sigueme, anda. Sigueme, sígueme. Sigueme, cabrón. Sigueme, ya estamos. Sigueme, cabrón. Vale, hay una forma de entrar que no se lleva a ver. ¿Y ahora qué? No era puta, ¿no? Vamos a ver. No, 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 no. A ver. A la aguanto ahí. Tiene que ser una entrada subterránea, digo yo. Porque antes me he puesto ahí por la entrada esta. No se podía entrar, pero a lo mejor tiene que haber aquí una entrada subterránea o una cosa. No se puede. Si le he escuchado nada Vale, hay una que pedir rescate aquí A ver No, 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 no No, no, no No, no 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 Salva, ¿no? ¿Cómo se entrará aquí? No Vale, aquí pone algo, pone comida, ¿no? No voy a abrir esto A ver, ¿cómo llego aquí? ¿Cómo llego a bajar aquí? ¿Será esto? A lo mejor No Es que esto va a principio, pero no... No estoy queriendo nada No A ver No Bueno, mucho huevo quedado, pero... Oh, my God. Pero como llego aquí Como puedo entrar ahí Vale, esta zona ya es mía, eso no hay problema Esta zona es mía Joder, que chida Esto es tu broma Joder, yo aquí paso de pelear mejor Joder Joder A ver si se capaz de entrar de alguna manera que yo no Ya no sé Bueno, aquí es la entrada Pero no Es la entrada No hay problema 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 Aquí hay un cable No sé si no hay una cabeza. Será que por aquí abajo podemos entrar? A ver si... No, 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 no. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. A ver si es. A ver si es que soy yo tonto y realmente puedo ir por aquí. No soy yo tonto, eh. Y podía haber entrado en todo momento por aquí, pero no solo a mi que yo por aquí he entrado, ¿no? O es que yo por aquí he entrado. Joda, joda, que llevo todo el rato dando puertas y voy a entrar por aquí al principio. Guau, que soy tonto, eh. Joder, yo que pensé que había entrado y no había entrado, eh. Por lo fácil que era que estaba abajo la puerta. Pues nada, ya está. He estado ahí dormido. ¿Qué le vamos a hacer? He perdido todo el rato dando puertas como un tonto. He perdido todo el rato dando puertas como un tonto. No, no. No. Claro, aquí hay peña. Aquí hay peña. Aquí hay gente servida. A ver si a este lo puedo coger por detrás y lo pongo adentro. Se me va la olla. Ahora hablo solo como un puto lunado. Ahora como un puto que? Bueno pues este yo creo que va a ser fácil si no se monta una alarma de pronto. Si voy a destino ninja esta va a ser fácil. No me voy a cargar primero. A ver si se va a dar la vuelta y de pronto voy a morir. Va, paquete de ayuda de suministro. Perfecto. Tengo un monton de paquetes de ayuda de suministro y no se quien no es. Vale esto esta muy cerca. Esto de aqui. Estos de aqui no voy a poder hacer la tecnica ninja. Vale. Esto le voy a tener que meter un tiro aqui a los dos. Vale. Perfecto. Aquí nadie se ha enterado de nada. Así que... Perfecto. Perfecto. No se que hay un pago. Ah, bueno, está lejos, ¿eh? Joder, macho Joder, macho Ya cerca él Y veo tres Tres amigos Pero hay uno Que va a desvistar Vale, aquí se me ve Vale Aquí uno ya se ha dado el alma Pero se va a llevar un tiro de amor Vale, ya la veo Vale, tiene que estar aquí cerca Tiene que estar aquí cerca el amigo Está mirando mucho Mira, mira Oye, oye, oye Lo puedo coger por detrás, ¿no? Vale, lo voy a coger por la espalda Así me ahorro una bala Que está la cosa muy mala, chaval No puede ser ¿Y se da la vuelta? Bueno, pero mejor Esto no se puede abrir Vale, aquí no puedo entrar Voy a tener que meter aquí un toque Y voy a tener que meter un toque De aquí Porque la única forma que yo veo para entrar de aquí es No, si o por aquí a lo mejor entro Vale, ya sabemos dónde voy a entrar Ah, pues no Ya no se abre Voy a tener que meter un toque aquí el amigo Mira Se acabó Vale, ya no puedo abrir Tampoco Tampoco ¡Suscríbete! A ver, ¿dónde hay más, amigos? Cerradura difícil, espero que tenga algo interesante que darme. Un poco de manchito. A ver. ¡Ah, mira! Vale, se acabó. Vale, me falta el cartucho. Vale, me han visto. Estos cabrón, me han visto. Pero, me voy a reventar el orto. Ok. Ya lo hagas aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde más? Tengo que reventar, chavales. Voy a reventar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Gracias! Vale, sale a Valdra ¡Ah, no! Aquí tenemos que ir Ahí Vale Encima con las luces que te las pone ¡Gracias! ¡Tanto las focaderas ya las de las suyas! ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que ha sido para mí que es más tonto aquí ¿Estaba más tonto? ¡Ay! ¡Oiga! ¡Qué va a hacer el otro! ¡Qué va a hacer! ¡Está jodido! ¡Mira! 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 ¡A ver! ¡¿Quién más te dispara? ¡Vaya! ¿A qué? ¡No te veo, eh! ¡Vamos! ¡Se acabó! Vale, que manera, mira, mira, ahí hay 3 centavos, me asoma la cabeza, vale, si ya, pero le meto en el casco, creo yo, tiene un casco y no le pillo, no, justo, justo cuando sale, me asoma la cabeza, venga ratita, saca la colita, ratita, venga, 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 que te veo el rifle, sal pa' fuera, vale, bueno, menos, no, que, no que, vale, ahora quedará Nada más que uno ya. Esto sí lo cogerá por la espalda. Nada, pero me va a salir, mira que me ha costado. A ver... Vamos a investigar un poquito. Se ve lo que vamos a coger. Para que no hay nada nunca. Para que no hay nada. ¿Qué hay algo aquí? No hay nada. 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 ¡Vamos chicos! Venga, asomaros, que os vea. Vale, aquí hay que irnos. Joder, está escondido ahí, se le ve el pelo. Vale, uno menos. A ver. ¡Qué asco, loco! Joder, más chulada de Peña. Un copio del Molotov y todo. ¡Ya te tengo, cabrón! ¿Qué tiene de que...? ¡Joder! ¡Au! ¡Hostia! ¿Te crees muy rápido? Me está reventando todo. Se acabó, ¿no? ¡Mamala, perfecto! ¡Perfectísimo! ¡Mamala, que ya no hay que coger! ¡No, no hay que abrir esto! ¡Vamos! 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 Vale, nada interesante ya. Bueno, al final estas dos las he hecho rápido. Pues yo creo que ya por ahí lo dejo. Que ha sido ya intensito el tema. De nada, chaval. Vale, pues yo estaba cerrada esta antes. Porque aquí hasta que me lo liberaba no podía... Ah, ya no puedo bajar, eh. Ya cuando me he hecho esto no puedo bajar de aquí. Interesante. A ver. Misiones que tengo. Esta, la de ser un héroe, no voy a hacerlo. Eso está claro. Vale, ya la que me queda, la principal. Mira, me voy a poner al lado la principal. Y lo dejo. A ver, que me vaya. Voy a poner el sombra, macho. Si puede estar aquí. A ver. No. No. A ver, a ver, a ver que... Ya, la misión cae aquí. ¿Qué haces luego? ¿Qué te cae aquí? Más cercano a la búsqueda. Puedo, y no te saco. La única que salió la n mintía. No te saco a la búsqueda. ¡No te saco a la búsqueda! ¡No te saco a la búsqueda! ¡No te saco! ¡No te saco! No, 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 tú explotas. A ver, ¿te meto aquí la barriga? Hola, amigo. ¿Qué haces? Me hay que cagar. Joder, vaya cara tiene, macho. A ver. Queda trayendo. No, 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 no. Cabeza. 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 Sí, sí. Muy bien, cuánto, cuánta flecha tengo. Tengo un montón. Vale, me voy a coger guardia. No, no quería verlo. No quería verlo. No quería verlo. No quería verlo, qué manche. No quería verlo. No lo pego. Venga. No quería verlo. Sí, 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 sí. Qué ha pasado, qué ha pasado. Qué ha pasado, qué ha pasado. Qué ha pasado. Qué ha pasado. Está muerto, no? Ok. Es el caos que tiene. Aquí hay cosas interesantes para coger. La misión principal era por aquí. 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 No, 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 levántate. Venga, 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 venga. Quiero conseguirlo. La misión principal era por aquí. Aquí tiene que haber otro más. No, no voy a abrir más cerraduras. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vale. Aquí es. Eh, amigo, ¿has visto a una mujer llamada Jade Ademar? Melena oscura, dura de pelar. Sí. Estuvo hablando con no sé quién por allí. Gracias. Vale. A lo mejor aquí puedo dejarlo de esto. Sí. En paz. ¿Jade? ¿Jade? ¿Estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mi rastro deja de mierda. Trato hecho. Eh, ¿puedes ayudarme? Estoy buscando a una joven. Pelo oscuro, menuda, con malas pulgas. Se llama Jade Ademar. Sí, estuvo aquí. Casi coincides con ella. Se pasó un rato esperando aquí con el ceño fruncido. Y después se largó. Maldita sea. ¿Dijo a dónde iba? No. Pero tú eres Crane, ¿no? No. 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 Dejó esto para ti. Y Samir, ¿para qué me dejaría esto? Bueno. No sabría decírtelo. Pero me pidió que te dijera. Nunca más. No sé qué diablos significa eso. Vale, ya no estaba intentando. Oye, una cosa más. ¿Sí? ¿Vas por ahí con un fusil? Deberías ir a ver a Rupert, nuestro armero. Ese tío es capaz de convertir una pistola de juguete en un abus. Me vendría mejor un silenciador. Pero... ¿Dónde puedo encontrarlo? Esa es la cosa. Que hace tiempo que no pasa por su taller. Mira en su piso a ver. Creo que eso haré. Vale, muy bien. Muy interesante. Esto es intercambiar. Vamos a ver de cosita. A ver, lo entregamos. Yo quiero entregar... Quiero entregar... Lo de... Paz este. Crane. Qué gusto verte de nuevo. ¿Spike? Coño. ¿Cómo has llegado aquí? No fue fácil. Brecken te manda saludos. Escúchame. De ahora en adelante podrás encontrarme siempre aquí. ¿Sí? Tengo lo mismo que tenía en los barrios bajos. Así que úsalo si quieres. Sí. Gracias, Spike. No hay de qué, colega. Hasta la próxima. Vale, a lo mejor aquí le puedo soltar las cositas del Paz. Vale, este. ¿Esto qué es? Vamos a soltarle a ver si este se puede. Entré a Paz. Perfecto, perfecto. Esto quería, esto quería. Dame cosita, dame cosita. Muy bien. Vale, pues voy a guardar ya. Este que no es. Vale, este me está pidiendo algo. Voy a salir por aquí y voy a guardar ya. Jade, soy Crane. ¿Me recibes? Jade, ¿puedes oírme? Nada. Troy, soy Crane. ¿Me recibes? Crane, estaba a punto de contactar contigo. Xavi ha arreglado lo de las interferencias y será mejor que vuelvas aquí de inmediato. Tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Qué tengo que ver? Lo que ha ocurrido fuera. Tienes que verlo con tus propios ojos. Ven. Ven aquí, ¿sí? Lo digo en serio. Vale, luego. Crane. Soy Mord Norris. Trabajaba en el ayuntamiento antes del brote, en el departamento de modernización y mantenimiento de infraestructura hidráulica. Un pedazo de puesto, en serio. Últimamente lo echo de menos más que a mis hijos. Ah, pues vale. Bueno, ¿quería preguntarme algo? Sí. Es que resulta que debía devolver el agua al barrio. Pero esos puñeteros no muertos no me dejan y eso me está matando. ¿Cree que podría hacerlo por mí? Por favor. Sería un gran gesto cívico alabado por decenas de personas. Puede que incluso docenas. ¿Y qué tendría que hacer? Simplemente redireccionar el flujo del agua. Eso es todo. Nos sería de gran ayuda. Y volvería a poner en marcha nuestra preciosa fuente. Ya, ya. ¿Y qué quiere que haga entonces? Muy bien. Fantástico. Solo tiene que ir a tres estaciones de bombeo y accionar las válvulas. Mire, le mostraré dónde están. Eso como la del gas de la otra zona. Bueno, para aquí guardo. Y ya... A ver, le cojo esto. Y el próximo día más. Hasta luego. Cómo des Buildings Era muy muy muchísimo.